Luego mi cobija está toda rentida Órale, no, pues sí Oye, este Entonces usted como no Ahorita yo le llegué todavía oscurito en la mañana Para encontrar la llave que ayer vine Y ya era para los frijoles Para cocer los frijoles Pero usted dice que Usted no tiene reloj Pero usted para saber a qué hora ya va a amanecer Con las campanadas de la iglesia No, yo no tengo reloj Con las campanadas de la iglesia, dice Y ya dice, no, ya me era amanece No, ahora Oiga, pero yo Usted cuando me dijo Cuando me dijo que aquí vivía Que aquí se quedaba, yo no la creí porque Porque usted dice que se queda ahí Yo ahora la estoy viendo que sí, ahí se queda Y no le da miedo que el coyote la muerda No le da miedo que el coyote la muerda ahí No, no salen coyotes No? Yo él me asomé por aquí Aquí por abajo donde está la basura Salió un lagartijo ¿Un lagartijo? Ay, es que le tengo por miedo Bueno, y a las víboras no les tiene Oiga, pero a las víboras no le tiene miedo Que le llegue una víbora aquí Ay, las víboras, sí, esas dicen que aquí muerde Pues sí, ¿cómo no? Yo iba a remendar mi cobija que está toda rompida Ya no la... mejor ya no la remené Mejor me salí para afuera No, sí me da miedo Acá por acá doña Antonia mataron un alicantote sí bien grandote O ahí se aquí... Me mataron una piedra arriba O un alicante lo mataron aquí cerca Lo mataron cerca Ok Muchísimo frío, sí se queda y... Y nomás echa las cobijas y ya Híjole, no, es que sí, la verdad sí hace falta un... Un techito Por lo pronto le voy a venir trayendo una lona para que se cobije Para cuando... Para arriba de las cobijas Para cuando cae una lloviznita o el sereno no le traspase la humedad abajo Lo bueno que ya está amaneciendo y... Y aquí prendemos la lumbre No, pues ahora sí está prendiendo su lumbre por primera vez Yo le iba a regalar el encendedor pero dice que no sabe prenderlo con el encendedor No, yo no lo hice cochinada Yo todo el tiempo hago mi lumbre con cerillos Con cerillos Pero los perdió a lo malo Por los perdi no los hayo No sé yo Yo creo que le voy a tener que conseguir unos pero... Unos por ahí Era todo... Caboleña tengo Sí Lo bueno que tiene leña y... Ahí tengo otra carga y ahí para allá tengo otra carga Sí, ahorita pone sus frijolitos Ay Lo bueno que ya le está echando el agua a la olla Ajá No, pues ya se está... No, pues ya se está... Lo bueno que ya se está calentando el agua Sí Y usted está escogiendo los frijoles Sí Sí No, 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 no. Sí. Pero yo llegué de noche y... Y... Y entonces sí creí que si te duermes ahí pues ahí tenías las cobijas tendidas y ya cae a las pesetas acá no pues si la verdad se te hace falta un cachito ahora lo bueno que ya está echando los primeros frijoles y le voy a robar el ls a mi amigo esta bien buena el fumar para calentar la burba esta me la dio la señora de toncho esta bien larga, no me deja hacer nada que bueno que ya está poniendo tus frijoles si los frijoles ya luego ahorita le vamos a poner la sal ahorita un ratito a ver, échale poquitita, poquitita no, no es mucho, es mucho, regresale ah, no, si está bien con esa pero no más con esa ándale, ahora sí, ya no le eche más con eso tiene al rato les prueba y en caso que le falte te pone pero poquititita porque es más, ya con eso va enjuágase su mano para que no le haga daño la sal en su mano hay por ahí dejé una leñita en su boca está bien, ya con eso vamos a poner la sal y ya con eso vamos a poner la sal